Luego de nueve años de ausencia forzada de Nigeria, el Señor abrió las puertas de nuevo para las cruzadas evangelísticas de Cristo para todas las naciones a finales de 1999. Una ola asombrosa de salvaciones le siguió. Lo que estás a punto de ver es glorioso. E histórico. Josh, Nigeria. Se registró un total de 1.276.840 tarjetas de decisión. Esta noche oraré por ustedes. Y serán libres del yugo del temor para siempre. Hoy es tu día de salvación. Ahora es tu tiempo de salvación. Esta semana es tu semana de salvación. Si lo crees, esta noche grita ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Se registraron un total de 1.403.640 tarjetas de decisión. Se registraron un total de 1.936.881 tarjetas de decisión. Puede que esta noche hayas venido en tu momento más débil, pero te irás a casa como un conquistador, con Jesús dentro de ti. Acure, Nigeria. Se registraron un total de 1.859.503 tarjetas de decisión. Colgado de la cruz, amigos míos. Él tomó el castigo por sus pecados y por mis pecados. ¡Aleluya! ¡Demos gloria al poder del nombre de Jesús! ¡Vamos adelante! ¡Levantando al Rey de Reyes y Señor de Señores! Ado, Equiti, Nigeria. Registró un total de 1.634.431 tarjetas de decisión. Si sabes que tu vida está llena de pecado y quieres que la sangre de Cristo te lave por dentro, esa es mi primera oración. ¡Quiero orar contigo y por ti ahora! Yo escucho el llamado del Rey. ¡Vamos, Señor Jesús! ¡Vamos! 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 En este momento, abro mi corazón para ti. Esta noche, Señor Jesús, yo rindo mi vida a ti. Hay poder en la sangre de Jesús. ¡Vamos! 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 Podemos tener vida eterna aquí esta noche! 55 millones de almas salvadas, del 2000 al 2009. ¡Yo rindo todo a Jesús! ¡Vamos! 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 Amén. 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 Amén.